Salvador Trujillo González, agente de seguridad pública adscrito a la Policía Municipal de Tepic, clama justicia a las autoridades por el delito de despojo cometido en contra de su padre, José Trujillo López, de 86 años de edad, de mano de otro de sus hijos, de nombre Rigoberto Trujillo González, en complicidad supuestamente por parte de la juez del Tribunal Superior de Justicia, Ana María Rosales Vázquez, según lo denuncia el propio quejoso, ante la lente de Nayarit.com a las puertas del Congreso local, recinto donde también el denunciante buscaba desesperadamente apoyo a su problema. Al cual estoy solicitando al señor gobernador que enérgicamente sean consignadas las personas, mi hermano y la juez, por haber despojado a mi padre injustamente que ya que mi padre se encuentra en la calle, está pidiendo ahorita justicia con el subsecretario y nomás lo traen a vuelta y vuelta y vuelta. Mi papá ya trae los documentos en la mano donde mi hermano y justamente vendió la casa con documentos falsos y se prestó a la juez a venderla. ¿Entonces el llamado es para qué? Para el señor gobernador, para que le devuelvan su casa a mi señor padre, que no es tolerante esto. Y apuntó. Y le tengo pruebas y papeles a la hora que gusta el señor licenciado Pedro Enrique Soto y delante del señor gobernador. ¿Por qué me dice la juez titular del juzgado segundo familiar que un documento de un notario público no tiene validez? Que me lo sustente en qué artículo está. Porque nuestro señor gobernador hay que recordar que es notario público y que él extiende los documentos de una compra y venta. Entonces le pido humildemente al señor gobernador justicia para todos, no para unos cuantos, para todos. Y para un señor de 86 años de edad que está en la calle.